Bueno, y hablando de la región, nos vamos a ir hasta General Lavalle, desde el otro lado lo tengo en comunicación telefónica, José Rodríguez Ponte, que está en el frente Cambiemos y representa también la fuerza de la Unión Cívica Radical. No sé si me está escuchando, José Rodríguez Ponte, muy buenos días, Juan Martín lo saluda. Lo escucho perfectamente, Juan Martín. Bueno, muy buenos días y gracias por estar aquí en el aire de la M1440. Bueno, en la recta final ya a pocos días, a casi dos semanitas, lo que tiene que ver con las elecciones generales, el próximo domingo 25 de octubre. ¿Cómo se vienen preparando desde la fuerza que representan? Estamos caminando casa por casa. Mi nombre, como usted lo ha dicho, es José Rodríguez Ponte. Yo tengo 63 años, estoy casado, tengo tres hijos. Y en agosto del año pasado me jubilé como juez de trabajo de los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este año, en mayo, me llamaron la gente del radicalismo para que los representara. Y bueno, en eso estoy. Si bien yo no soy una persona que estaba preparado para la política, sí, puedo decirle que estamos preparados para gobernar porque tenemos un equipo de jóvenes que no tienen... Si bien tienen militancia, no han sido candidatos en otras oportunidades. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es cambiar 20 años de un gobierno del mismo signo político. Nuestros primeros principios son actuar con transparencia, con una administración descentralizada, de puertas abiertas, con publicidad de los sectores de gobierno, dialogando con todos los sectores, dando participación a la ciudadanía para que se interesen en la cosa pública, en una interacción creativa. Bueno, después satisfacer las necesidades con una equidad social racional y con inclusión ascendente. Nuestras ideas son proponer gestionar obras inconclusas y, bueno, solucionar, por ejemplo, las calles urbanas, los caminos rurales, reparación de vías de agua, que usted sabe que afectan cuando cae mucha lluvia en el partido de General Lavalle. Y bueno, y todo eso en un marco de solidaridad, ¿no es cierto?, entre los vecinos. Porque también estamos convencidos de que nosotros podemos tener ideas muy buenas, pero en realidad las ideas que se necesitan surgen de la gente, o sea, de los propios vecinos. O sea, nosotros no nos creemos iluminados por nada, ni tampoco pretendemos, estamos convencidos de la alternancia. José, esto también con las complicaciones, ¿no?, con una gran extensión que tiene el municipio de General Lavalle, tanto en la ciudad de Lavalle como también en esta zona del paraje Pavón, ¿verdad?, con mucha extensión y muchos desafíos desde ese lado. Muchísimos desafíos, o sea, en Lavalle hay mucho para hacer. Realmente, si tenemos la suerte de llegar al poder, vamos a tener una gran tarea. Y sobre todo en el paraje Pavón, que es donde advertimos más necesidades, porque es una localidad que está en ascenso, o sea, con muchos habitantes, me parece que en poco tiempo superará a la cantidad de habitantes que tiene la cabecera. Claro. ¿Cuáles serían los mayores déficits, digamos, o las cuestiones que habría que acentuar, profundizar a partir, ¿no?, de este 10 de diciembre? Y nosotros creemos que debemos preocuparnos en la salud, en la educación y en algunas obras de infraestructura que hacen a, por ejemplo, a la... Usted no sé si ha ido al paraje Pavón después de una lluvia donde ve que, por ejemplo, las calles están inundadas, entonces habría que hacer una obra de infraestructura donde venga un ingeniero, vengan técnicos y, digamos, organicen ese ambiente, para que no sufran las... que por la inclemencia del tiempo se vean impedidos de salir de sus casas. Mucha gente de la que vive, por ejemplo, en Pavón, trabaja en Mar de Ajó. Entonces, y bueno, y otro gran problema que advertimos es el daño al ambiente que está produciendo el basural. El basural, bueno, ahí estamos convencidos de que hay que tener una política de cooperación con la costa para solucionar el problema. Una resolución en conjunto, ni más ni menos. Claro, es claro. Igual, igualmente también, yo creo que Lavalle puede colaborar con la costa en el tema de su déficit de agua para consumo de la población de la costa. O sea, hay muchas tareas y ahí en esas, por supuesto, que a lo mejor serán obras que no se podrán hacer con las arcas municipales. Se necesitará gestionar entre, a lo mejor entre ambos municipios, recursos para lograrlas, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, 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 acá lo escuchamos. Sí, sí, me escucha ahí José. Sí, perfectamente. Ah, bueno, bueno. Bueno, acá ahí se nos va terminando el tiempo en el programa en el día de hoy, pero le agradecemos el contacto, conocerlo también y cuál es la postura, ¿no? En este caso del Frente Cambiemos, en general Lavalle. Así que en breve, quizás antes del 25 de octubre, nos gustaría tenerlo nuevamente al aire. Cómo no, cómo no. Y otro tema, perdón que me abuse del tiempo, es el tema del puerto. El puerto de Lavalle también necesita algunas obras para mejorarlo y para que es una fuente de trabajo muy importante que debe ser satisfecha con los propios recursos que genera el puerto, porque ahí se advierte una escasa inversión. Bueno, muchos, como decíamos anteriormente, muchos frentes, ¿no? Tanto en el pareje Pabón, en la ciudad, en el puerto. Así que, bueno, un desafío importantísimo por parte del Frente Cambiemos. Le agradecemos, José, y seguramente en otra comunicación estaremos profundizando, ¿no? También, ya que los tiempos a veces radiales no lo permiten, profundizando en cada uno de estos aspectos. Cómo no, usted tiene mi número y yo estoy a sus órdenes. Un abrazo y hasta luego. Igualmente, muchas gracias, Juan Martín. Chao, chao.